Hello, muy bienvenidos, otro día más de Microphone SB, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy tenemos el tag del fotógrafo y antes de empezar el tag del fotógrafo me gustaría aclarar que no me considero para nada un fotógrafo como tal Ni... o sea, ese título me parece demasiado grande y es que no me considero un fotógrafo Simplemente me considero alguien que le gusta transmitir con alguna foto buena o bonita, como lo quieren decir, a través de mi cámara Pero soy alguien que no ha estudiado nada de fotografía más allá de 3 meses en un curso y me salí porque en serio habían cosas que no me gustaban Aunque el curso no era malo, era muy muy bueno, no me gustaban cosas y me gustaba más aprender por mi cuenta Y todo lo que sé más que todo ha sido por mi cuenta y gracias a esos 3 meses de fotografía, pero más allá de eso nada más Y sin más, pero ya vamos a responder estas 9 preguntas para mí, sé que hay más, hay como 12 preguntas Pero habían preguntas que en serio ni siquiera me gustaría responder porque son como muy a pie la letra de alguien que tiene que ser fotógrafo Y que si haces fotos o se considera fotógrafo o no Pregunta número 1 ¿Por qué decidiste ser fotógrafo? Pues vale, hace ya casi 2 años, en febrero, si no estoy mal voy a... febrero o marzo Voy a cumplir 2 años haciendo fotos así como más mejores, mejores fotos por así decirlo En febrero o marzo del 2017 pues yo decidí empezar a cuidar más mi Instagram Y gracias a eso pues empecé a hacer fotos mejores y dije voy a empezar a hacer fotos mejores para mi Instagram más que todo Eso era más que todo para mi Instagram A mí como saben ya llevo desde el 2014 más o menos así tratando con esto del video Desde el 2014 así que ya han 4 años ahí incursionando, 5 van a hacer en abril Incursionando en el video y así, la fotografía pues también se metió por los laditos Y me empezó a gustar mucho la fotografía como tal, empezar a hacer fotos mejores, empezar a ir a lugares para hacer fotos mejores Y eso ayudó mucho para yo decidir ser fotógrafo, bueno empezar a hacer fotos así como las hago ahora Y... y no sé, me gusta ¿Cuál es tu fotógrafo preferido? Mi fotógrafo preferido es Frank Mart, es un español que en este momento vive en Escocia si no estoy mal o algo así Vive en Europa pero... pero su cuenta de Instagram más que todo es en inglés Igualmente se lo recomiendo, Frank Mart, creo que mucha gente lo conoce Y es súper 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 bestial Las fotos que hace, las correcciones de color Su fotografía es muy única y transmite mucho Así que vayan y lo siguen por ahí en Instagram porque es bestial y ese es mi fotógrafo preferido ¿Cuál es tu foto preferida? Mi foto preferida es sin duda esta que están apareciendo en pantalla Ya puede ser y han pasado desde diciembre de 2017 fue eso Ha pasado ya más de un añito, un añito y un mes más o menos Y en serio fue súper bestial esa foto por todo lo que significaba Por el viaje con mi padre, el viaje del transporte y un sueño O sea, todo tiene que ver con todo Habíamos acabado de llegar a San Marcos con el tiempo encima Creyendo que nos iban a descargar y no nos descargaron Así nos tocó quedarnos otra noche más Y fue bestial que ese atardecer fuera como Hey, tranquilo, solo queda un día y medio Así que te regalo esta despedida Y fue súper súper brutal la despedida que dio San Marcos Y este atardecer y la edición y todo Me encantan esas fotos y que esa es mi foto preferida ¿Mejor momento para sacar fotos día o noche? Pues la verdad yo digo que el mejor momento para sacar fotos es cualquiera Aunque en la noche tenés que tener un poco más de precisión De aprovechamiento de luces, de todo Creo que la fotografía nocturna es un arte muy aparte Aunque no deja de ser fotografía obviamente Pero es algo muy bestial Y creo que el mejor momento para hacer fotos es obviamente la hora dorada La hora mágica como la quieren llamar Que es más o menos entre las 5 y 6 y media de la tarde Esta es más o menos la hora mágica, la hora dorada para hacer fotos Creo que esa es súper bestial Y hace poquito, el 17 de enero hubo una atardecer súper brutal Y gracias a Dios tenía la cámara conmigo y hicimos fotos súper bestiales Y si quieren ver alguna que hoy voy a subir en Salofotos Van y me siguen en Salofotos Que ahí está una de las fotos que más me gustó Y también durante las siguientes semanas van a ver Ahí vamos a una cosa Si van a mi página de Facebook que está en la descripción Ahí pueden ver una foto exclusiva Que solamente va a estar en la página de Facebook de Salomón Betancur Así que vayan y la ven Una foto en Salofotos en Instagram Y otra en la página de Facebook de Salomón Betancur Así que vayan y le dan me gusta Y además le dan me gusta a la foto Es un consejo ahí para que nos vayamos comunicando más Yo les voy dando regalos por las diferentes plataformas Entonces creo que ese es el mejor momento para hacer fotos Entre las cinco y media Las cinco y seis y media de la tarde Eso sí Como es un horario muy corto Es una hora y media más o menos En donde pues poder hacer fotos súper bestiales Con el atardecer, con la luz Y todo eso Pues la idea es hacer las cosas rápidas Pero creo que cualquier hora del día Para mí está bien Obviamente hay horas en donde la luz Es un poco más dura o así Aunque en la mañana también la luz es muy bonita Pero creo que si sabemos buscar muy bien un lugar Y saber jugar con las sombras, con las luces Con todo Creo que saldría una foto súper bestial Pero de cinco a seis y media sería mi hora Perfecta para hacer fotos por así decirlo ¿A qué le tengo miedo a la hora de hacer fotos? Le tengo mucho miedo a no poder transmitir con la foto A no sacar una buena captura A que le encuadre que quería no quedara bien A que el lugar, no sé O sea, porque a veces yo me imagino la foto antes de hacerla Es como, uy, aquí saldría esta foto súper bestial Y me da miedo que cuando la pongan en práctica No quede, no tal cual como yo pensaba Porque muchas veces ni siquiera quedan tal cual Pero quedan mejores O hay un cambio que me gusta Pero a veces, y me ha pasado muchas veces Que una localización Voy, hago la foto y no me llega a gustar del todo Ese es el miedo más grande que tengo a la hora de hacer fotos ¿Usas Photoshop? No uso Photoshop No estoy en contra de la gente que hace Que photoshopea las fotos Porque a veces le quitan personas O ponen, bueno, no ponen personas Pero quitan las personas Bueno, a veces también ponen personas Quitan las personas, quitan algún carro que no les gustó A mí no me gusta eso Me gusta la fotografía Estaba un poco más natural Obviamente la corrección de color con el Lightroom Que es el programa con el que yo edito Las fotos Es Lightroom Me gusta la corrección de color y todo eso Pero no me gusta ni agregar Ni... No me gusta agregar Más que todo lo que hacen es agregar Ni quitar cosas O sea, no me gusta Por ejemplo, estoy en un paisaje normal Es una montaña Y de la nada hay gente que pone una palmera Y se ve bonito y toda la cosa Pero es que haciendo en la foto Creo que ya ahí la foto sería un 20% Y el 80% sería edición Y creo que para mí Una foto tiene que estar equilibrada Hay fotógrafos que hacen un 50% Que la foto es bestial Y un 50% que la edición es bestial Pero para mí yo creo que todo se compone Todo dentro de lo que estoy hablando De mi experiencia Y mi práctica, por así decirlo Para mí más o menos La fotografía sí debería ser el 50% Y la edición un 25% Y lo que transmite otro 25% Para mí Y es lo que yo intento hacer Con la fotografía Entonces Creo que muchos fotógrafos Tienen un punto Diferente de ver Fotografías a color o a blanco y negro La fotografía a color Sin duda es la que más me gusta Es Obviamente Hay fotografías a las que le saco Mucho jugo del color De los atardeceres De muchas cosas Así que A mí la fotografía a color me gusta mucho Aunque sin duda alguna Quiero hacer muchas sesiones De fotografía a blanco y negro Pero de a día de hoy nunca Me he puesto a hacer fotografía En plan Solo un día De hacer fotografía a blanco y negro Pero me encantaría Mostrar detalles Y cosas así Con el blanco y negro Y tengo ahí Algunas fotos pensadas Para hacer Alguna Alguna sesión a blanco y negro Así que A mí me gusta Me gusta la idea Peor vicio a la hora De hacer fotografía Mi vicio es Que de Todas las fotos Intento siempre coger Como una para Instagram Otra para el perfil De Whatsapp Y así O sea Muchas veces categorizo Y hay fotografías Que un mes después De hacer la sesión La vuelvo a ver Ni siquiera sin editar La edito y me gusta Entonces Es eso A mí Me gusta volver A ver las carpetas De las fotografías Y ver alguna fotografía Que en un momento No me No me llamaba la atención O no me gustó del todo Y verla y decir Bueno No es tan fea Es bonita Y me gusta Así que vamos a editarla Y vamos a tenerla por ahí O a subirla Entonces A mí me gusta Me gusta este punto Por así decirlo Obsesión fotográfica Creo que mi obsesión fotográfica Es sin duda Transmitir Transmitir con mi fotografía Que cuente historias Que haga sentir algo A una persona Y que la gente Vea Y hay mucha gente Que ve historias diferentes A lo que yo intento transmitir Intento transmitir Algo con una foto Y otras personas Me dicen que les transmite algo Y a veces Tienen hasta relaciones Entonces Eso es algo muy muy bueno Y a mí me alegra muchísimo A la hora de hacer fotografía O a la hora de enseñar fotos Entonces A mí me gusta Y bueno señores y señores Aquí termina El tag Del fotógrafo El tag de la fotografía Más bien El tag de la fotografía No Hace un año Hice el tag De las 15 fotos Así que si lo quieren ver No es tan Técnico Ni más Que decir Ni fotos súper bestiales Pero si quieren Van y lo ven Y dicen que algún día Puede ser este año Y haré una actualización De ese tag Porque hay fotos nuevas Y hay muchas cosas Así que nada señores y señores Si les gustó el video Agradecerle a que toques el like Comentar algo parecido Y suscríbanse Para mucho más Ya saben que me pueden seguir En todas mis redes sociales Que están en la descripción Y si aún no me siguen En mi canal Salomón Betancourt Que es el canal secundario Donde monto canciones Y mi vida a veces En daily Van y me siguen Y también tengo un canal En colaboración Con tres de mis mejores amigos Que es MSB Producciones Que es una productora audiovisual Independiente En donde producimos temas Producimos videos Videos de temas Y documentales Y un montón de cosas más Para que vayan Y me sigan ahí Y sin más Esperámoslo ya señores Nos vemos pronto Feliz año Para todos Que ya empezamos este año Todos los que empiezan Clases y de todo Suerte Y que todo lo que quieran En este año Se cumplan Así que nada Nos vemos en la siguiente Chao, chao Esta es la típica pantalla Donde ahora haces click en algo Y te suscribes Si no lo has hecho ya